SATB presentan Red Noticias En los próximos días y luego de un arduo trabajo los quisqueños podrán contar con una farmacia popular así lo indicó la alcaldesa Natalia Carrasco La modalidad de la farmacia principalmente es aquellos que están inscritos inscritos pueden estar todos aquellos que vivan en la comuna sin importar si son Isápreca, Predena, Fonasa, Dipreca no hay distinción nivel socioeconómico no hay distinción es para todos y aquellos que genere un gasto importante del presupuesto mensual el municipio también va a generar un aporte a ese costo porque tenemos adultos mayores que las pensiones casi el 60% 70% de la pensión se le va en costos de remedio entonces la idea también es apoyar a eso van a estar enfocados principalmente a aquellos remedios que no se entregan en el consultorio y que responde a un tratamiento largo, prolongado La idea de este espacio municipal es poder cubrir lo que hoy está fuera del alcance de los usuarios por tema presupuestario, alto costo de medicamentos o pensiones bajas SATB presentó Red Noticias